Pues amigas, amigos, lamentable, muy lamentable, atendiendo al reporte que nos hace llegar una persona de nuestro auditorio a quien le damos las gracias por mantenernos siempre al tanto de lo que acontece en el municipio de Pénjamo. Y pues gracias al reporte de esta persona, en estos momentos, pues nos dirigimos hacia el sitio en que, según el reporte, hay, lamentable, muy lamentable, hay seis, seis chavos colgados. Sí, amiga, amigo, como usted lo escuchó, nos reportan que hay seis chavos colgados en una comunidad del municipio de Pénjamo. Y pues nos dirigimos, nos dirigimos ya hacia este sitio. Ya casi estamos a punto de arribar. Pues ya constituidos en el teatro escenario de este hecho insólito, seis, seis chavos colgados. Amigas, amigos, pues les ofrezco las vistas. Ustedes pueden apreciarlo ya por aquí. Pues elementos de la policía, primeros respondientes en este tipo de situaciones. Observo también una unidad de prestación de auxilios. Y desde luego, pues observo también una unidad del CEMEFO. Pues vamos a acercarnos para que ustedes, pues puedan apreciar todos los detalles de este hecho, insisto, insólito. Seis, seis, seis chavos colgados. Voy a girar un poco la cámara para que ustedes puedan apreciar esta dantesca escena. Ahí están, ahí están los seis chavos colgados. Lamentable, muy, pero muy lamentable.